Hey mis hermanos de Gol Viral, bienvenidos al canal al más futbolero de la plataforma YouTube. Empezamos de arranque con el contenido que tanto estás esperando. Hablaron las cartas Mosul, uno de los tarotistas más mediátricos del Perú provocó una reacción extrema del conductor del programa El Camerino, Daniel Marquina, quien abandonó el set de grabaciones luego de conocer su vaticinio sobre la final Alianza Lima vs Melgar, que empieza esta tarde en Arequipa. El también vidente recibió una segunda invitación al programa de Movistar Deportes luego de predecir en su primera visita que Alianza Lima levantaría el título 2022 a pesar de ser el gran favorito ante Melgar. Luciana Roy, co-conductora del programa, se encargó de hacer la pregunta a Mosul sobre cuál sería el equipo ganador después de estas dos finales. Yo les diría que veo a Melgar levantando la copa, dijo categórico el vidente y fue suficiente para que Daniel Marquina, con fe su hincha de Alianza, tome su mochila y abandone el estudio ante la sorpresa de su compañera. No sé por qué siento eso, pero es lo que sale. La verdad a mí me gustaría que los dos equipos ganaran, tú sabes que esto es un juego donde todos quieren divertirse y pasarla bien, dijo el esotérico. Mosul hizo advertencia a hinchas de Alianza Lima, días atrás el tarotista había causado alarma en los hinchas de Alianza Lima con su primera predicción en el mismo programa y advirtió a quienes estaban dispuestos a realizar arriesgadas apuestas. La verdad yo veo que se están confiando mucho los de Alianza Lima que en un tiempo le ponen ganas y en otro tiempo no. Aquí la energía no es una persona, son varios jugadores y puede ser que uno se confía y hay que hablar con los encargados para que les pongan presión, dijo. Ante el reclamo de la audiencia, Mosul volvió a barajar las cartas y buscó una nueva fluctuación de la energía. Vamos a ver ahora si es que se lleva la copa, si es que sale el campeón. La verdad chicos, no lo veo, lo expresó por segunda vez. ¿A qué hora se juega la Alianza Lima vs. Melgar por la final de la Liga 1? Alianza Lima y Melgar paralizan a todo el Perú esta tarde cuando pisan el sexto del Estadio Monumental de la Unza por la primera final de la Liga 1 ante un marco impresionante de aficionados después de confirmarse que se agotaron las entradas al Coloso que alberga un aforo máximo de 40.000 espectadores. Gol Perú es el canal exclusivo para los partidos de la primera división del fútbol peruano. ¿Y tú quién crees que será el próximo campeón del fútbol nacional? ¿Y tú crack, qué opinas de la noticia más importante del día de hoy? ¿Crees que Alianza Lima será el campeón de la Liga 1? Comenta en la parte de abajo y ya sabes que como siempre nos vemos en un próximo video.